Ensalada de gambas con salsa fría de merluza, una combinación fresca y deliciosa. Introducción Si estás buscando una ensalada fresca y deliciosa para una cena o almuerzo ligero, no busques más. La ensalada de gambas con salsa fría de merluza es una combinación ganadora de sabores y texturas. Las gambas aportan un toque salado y sabroso, mientras que la salsa de merluza es suave y cremosa. Además, esta receta es fácil de preparar. Y es perfecta para servir en cualquier ocasión. Ingredientes 400 gramos de gambas peladas y cocidas 1 lechuga fresca 1 cebolla roja cortada en juliana 2 tomates cortados en cubos 1 pepino cortado en cubos 1 aguacate cortado en cubos 1 limón Sal y pimienta negra molida al gusto Para la salsa 250 gramos de merluza cocida y desmenuzada 1 taza de mayonesa 1 taza de crema agria 2 cucharadas de jugo de limón 1 cucharada de eneldo fresco picado Sal y pimienta negra molida al gusto Instrucciones Lava y corta los ingredientes de la ensalada y colócalos en una ensaladera Grande Agrega las gambas cocidas a la ensalada y mezcla todo bien Para preparar la salsa, mezcla la merluza desmenuzada, la mayonesa, la crema agria, el jugo de limón y el eneldo en un tazón mediano Agrega sal y pimienta al gusto y mezcla bien Vierte la salsa sobre la ensalada y mezcla bien para que todo quede bien Cubierto Exprime el jugo de limón sobre la ensalada y agrega sal y pimienta negra Molida al gusto Sirve la ensalada de gambas con salsa fría de merluza y disfruta de su Frescura y sabor